Bienvenidos a los resultados de Superastro del martes 15 de agosto del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 7 4 4 9 Signo Géminis Astroluna Y el número ganador es... 7 1 3 5 Signo Scorpion ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitas a todos los ganadores! Masters ¡Aposte de despertar de suaires! ¡Aposte de liso! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Les hashtagos ¡ío! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡V phenomenados! 5 Bienvenidos La the Bye La Vie Campo ¿배